¿Perdón que te salpique? Sería más o menos lo mismo, ¿no? Ya, pero es que aquí no veo el tuit. ¿Esto qué cojones es? O sea, yo porque ya me conocéis y sabéis cómo soy más que de sobra. Que aquí es muy difícil que pierda la paciencia y me suda todo un poco la polla. ¿Pero esto según qué streamer? ¿Qué hacen los bullers celebrando su paso al playoff? ¡Hostias! Me cago en la puta que me parió. ¡Hostias! Es un puto cagadón gigantesco las cosas como son. O sea, justo en el momento encima era el que acabas de perder poner un clip ahí besándose. Que creo que además es el día que se conocieron, ¿no? O bueno, que hicieron el primer directo juntos. O sea, es como un clip, ¿no? Muy emotivo, ¿no? Por así decirlo. A ver, el problema, chicos, es que lo pone la cuenta oficial de la Liga. O sea, esto lo pone Don Soriano. Bueno… Yo qué sé. Lo pone Don Soriano, ¿sabes? O sea, al final, claro, que lo ponga… O sea, el tema es que la cuenta oficial de la Liga, pues con este tipo de cosas tiene que tener mucho cuidado. Aunque es verdad que es una cuenta que… Hostia, quiere llevar un rollo un poquito más moderno que no solo tuitea los partidos y ya está. Pero bueno… Lo tenemos una… A ver. ¿Esto según qué streamer se lo pongas? Sí que es verdad que aquí hay un poco de contexto en el sentido de… Sabéis que los Bullers se besan cuando ganan. Esto no sé si lo sabéis. O sea, es verdad que los Bullers cuando ganan se besan. Pero claro, es verdad que el clip, hombre, nada más perder es rarito. Hostia, él le puede sentar muy mal, ¿eh? Es rarito. ¿Qué cojones hace la Liga poniendo desde la cuenta oficial esto, tío? O sea, ¿de verdad? La semana que viene voy a aparecer allí. También han sido… ¿Perdona? Han sido lamentables los comentarios de Pedro el Ingeniero sobre Gijantes. Hostia, ahí sí que no tengo ningún tipo de contexto. Esto. La verdad. Ibai, tú fichaste a Gemita. ¿Y qué tiene que ver con poner un clip donde Grefg y Gemita se besan diciendo que los Bullers celebran una victoria que le acaban de hacer a Grefg? Por favor, no tengamos tampoco la piel hiperfina, chicos. O sea, Gemita la hubiese fichado exactamente igual aunque no fuese la expareja de Grefg. Ya está, de verdad. Confirmo con hijo de Don Soriano, community manager de… De esto. Es como la caga al community manager poniendo un tuit y aparece alguien y dice pero tú una vez comiste con Gemita y le invitaste a un capuchino. Bueno, ¿y qué cojones me estás contando? ¿Qué coño tiene que ver? Con un puto Twingo lo voy a estrellar en el Cupra Arena y voy a aparecer con una camiseta y si ganamos me la voy a levantar y va a ser Shakira directamente desnuda. Y van a banear el canal de la liga. Es que… Es que…